Tengo una hija fea, deforme, nació un monstruo de mí. Tranquila, hija, no digas eso. Hasta tú misma la haces de menos, mamá. No la has cargado una sola vez desde que llegamos. Amor, para todos ha sido muy difícil, pero claro que la amamos, nosotros no la rechazamos. Yo quería tener un hijo. Quería muchos hijos. Y mira lo que me salió. Acepta a tu hija, dale tu amor. No puedo. Ay, qué rico hueles. Oye, ya hablé a esa leoncita, eh. Amor, ven a ponerle al mameluco, Ángela. Ya le di su buen baño. ¿Sí? No, vístela tú. Amor, involúcrate más. ¿Por qué no le das a su mamila? No me interesa involucrarme con ella. Tú cámbiala, tú dale de comer. No seas así. No sientes nada, es tu hija. Sí, y lamento haberla traído a este mundo donde le harán burlas. Ella nació con la marca de la desgracia de por vida. Te equivocas, Ana. Los ángeles no tienen marcas. Acabe, muñeca. ¿Eh? No puedo. Por más que intento acercarme a ti, no puedo. Perdóname. Sí. Quizás algún día pueda perdonarme. No, ni a lo mejor. No puedo. Ay, no puedo. Ana. Amor... Ana. Ay, ¿quién es la bebé más hermosa del mundo, eh? Ay, sí, sí, aquí está papá. Ay, ven acá. ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? Ay, sí. Se fue. Ana se fue. Tu propia mamá te rechazó, mi reina. No te preocupes, mi amor. Tú y yo saldremos adelante. Te lo juro. Ya, ya, ya. Espero que hayas disfrutado tu sándwich, fenómeno. Ay, no te la ibas a comer, ¿o sí? Ternurita. Ya va a llorar. ¿A poco los muchos lloran? Dejen de molestar las taradas o las voy a reportar con la directora. No te atreverías, chiquita. Pruédame. Yo apoyo a Lucero. Tú cállate, tonto. ¿Sabes qué? Vámonos, dejemos a los tetos con su monstrita. Hola. Oye, perdona mi hermana. Es que no tiene modales. Apenas nos está aprendiendo. ¿Vianca es tu hermana? Bueno, no es hermana-hermana, sino es un medio hermana. Es una larga historia. Pero ella es la oveja negra de la familia. ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy Lucero. Y yo soy Paco. Mira, te invito de mi torta de milanesa. Pero no le hagas caso a Bianca. Es medio hígado. Gracias, pero no quiero quitarte de tu comida. Aquí, todos y todos. Paco y yo siempre nos convidamos en un lunch. Así que tú no te apures. Nosotros hoy compartimos contigo y tú mañana nos compartes de lo tuyo, ¿va? Bueno, sí, sí. ¿Quieres que te la aparta a la mitad o así que la tuyo quieras? Ya estoy aquí, mami. Hola, mi amor. Ahí viene el hígadito de mi hermano. Ya te dijo que no le digas así a tu hermana. Muévete, muévete. Sí, se pone fastidiosa. Lo dice porque sí es amigado en monstruo y a ella se le están pegando las costumbres. ¿De quién hablan? De una niña nueva que está en el salón de Bianca. Ay, sí, es horrenda, horrible. Es totalmente una friki. Bueno, ya no. A ver, cálmense, vamos a ir al súper, pónganse el cifrón y en el camino me cuentan, ¿ok? Ok. ¿Te crees mucho, no fenómeno? Yo no me meto contigo y no quiero problemas. Pues ya los tienes y te advierto algo, no quiero volver a verte. ¡Me choca mucho ver tu horrible cara todos los días! ¿Seguro no te has visto en espejo? Porque ya se te rompió. Déjenme ir. Tú no te vas hasta que yo quiera y yo te diga. Yo me preocupo. ¡Que la dejen en paz! ¡Ahora sí ya sacaron soldados! ¡Ay! ¡Déjame ir! 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 Perdón, buenas tardes. Mandó a llamar la maestra Garrido. Sí. Joel. ¿Ana? ¿Puede ser de verdad? Después de tantos años. Señores, qué bueno que llegan. Necesito hablar con ustedes de sus hijas. ¿Tus hijas? Mamá, la que tuvo la culpa fue Bianca. Ella le pegó a Ángela. Y yo la defendí porque es mi mejor amiga. Acercarse a esa niña. Ángela, su nombre es Ángela. La monstruo. Ya, ya basta, Bianca. Quiero que pares de decirle cosas. Y nunca va a ser tu amigo, ¿oíste? Nunca. Eres muy injusta, mamá. Yo quiero mucho a Ángela. Ella es más mi hermana que Bianca. Ella me quiere como una hermana. Pues ya te dije. No te quiero cerca de ella. Bianca es tu hermana y tienes que aprender a darle su lugar. ¿Oíste? No a una aparecida. De forma. Sé que me apoyarías, mamá. Pero no aceptas a Ángela como es. Ella es muy buena. Y yo la quiero mucho. Pues ya te dije. Tienes prohibida esa amistad. ¿Oíste? Te dije que había llegado un monstruo a la escuela. ¿Y quién será su mamá? Supongo que una bruja. Puede ser. Y yo.